Cuando tú Naciste Nació contigo La responsabilidad Cuando tú Naciste Trajiste nueva luz A nuestro hogar Y el tiempo ha pasado Y tú ya has Crecido Pero no se ha ido No La responsabilidad Dios te puso en nuestras Manos para que Te diéramos Amor Y te diéramos Caricias Llenas de Ternura Llenas de Calor Tú eres nuestro Gran tesoro Y al Señor Lo imploro Que nos dé valor Para Protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides ¿Quién es tu creador? ¡Suscríbete! 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 Cuando tú Naciste Naciste Nació contigo La responsabilidad Cuando tú Naciste Trajiste Trajiste Nueva luz A nuestro hogar Y el tiempo Ha pasado Y tú ya has Crecido La responsabilidad Pero no se ha ido No La responsabilidad Dios te puso En nuestras manos Para que Te diéramos Amor Y te diéramos Caricias Llenas de Caracas Llenas de Caracas Caracas Llenas de Tú eres Nuestro Gran tesoro Y al Señor Yo imploro Que nos dé valor Para Protegerte Y enseñarte Siempre Y que nunca Olvides Que nos dé valor Para Quien Quien es tu Creador Para Protegerte Y Enseñarte Siempre Y que nunca Olvides Quien es tu Creador Tres Y que no Tres Tres Y que no Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero enaltecer Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno, exhalo, oh cordero Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre grande En tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Oh, 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 oh 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 Eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey 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 valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Gracias por ver el video